Espero que tengan un buen año, espero que tengan todas las posibilidades para desarrollar todas sus actividades como corresponde. Vamos a estar en este lugar para desalcarles de todas las satisfacciones que ustedes pueden llegar a tener. Para mí, la verdad que es una meta de orgullo y desafío que está dada hoy en el campo. No fue una decisión sencilla la que tuve que tomar para venir a Boca. Me siento ya con un montón de situaciones o de sensaciones encontradas en los míos. Pero siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, cuando hace mucho tiempo atrás y dejaba de lado de ingeniería química para dedicarse a lo que era el fútbol. Yo les prometí que tuvimos que iba a llegar a los más grandes del fútbol argentino. Y después de una decisión, como les dije, muy controvertida, medicada, analizada, siento que estoy en un lugar muy difícil, muy lindo, donde tengo por delante desafíos muy fuertes y donde tenemos el orgullo y el compromiso de estar a la altura de la historia de hoy.